La madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Aurora Velocchio, fue distinguida en la legislatura porteña con el diploma de personalidad destacada de los derechos humanos. Lo que reconozco a madres, que fuimos las primeras, unas enseguida, otras a los 15 días, otras a los 3 meses, como sea, pero los momentos peores los pasamos las primeras madres. Entonces, por eso recuerdo a las que no están, porque no han recibido más que desengaños, penas, penas de amor, por los hijos que no iban a ver más, penas por el desapego de la familia, los desprecios, las ofensas de la familia, de los amigos, de los vecinos, y vernos ahora respetadas, ensalzadas, queridas, verdaderamente quiero decirles, yo los amo a todos. La verdad, admirada, de cariño de la gente, de todos los compañeros, personalidades que vinieron, no podía creer, porque has visto con cuánto cariño y emoción, cada uno dijo algo hermoso, y la emoción de mis compañeras, y la emoción mía al ver reflejada toda mi vida en ese video, porque parece que Dios me dio fuerza, la edad que tengo, aunque diga que tenía 90, y yo tengo, hasta el 2 de enero tengo 89, pero la lucha creo, creo, que como podemos seguir luchando. Estamos viviendo un momento inesperado, que nunca pensábamos que íbamos a vivir, y lo estamos viviendo con mucha alegría en nuestro país, este reconocimiento también es parte de eso, mi abuela tiene 89 años, y este reconocimiento es un reconocimiento a su lucha, a su resistencia, a su perseverancia, a su no bajar los brazos, y obviamente que estoy muy contento de este día, y en ella también es un reconocimiento a todas las madres, a las que no están, las que no pudieron ver cómo eran sentados en el banquillo los acusados, los que cometieron genocidio contra sus hijos, y a las actuales también que siguen día a día, demostrándonos que es un ejemplo de lucha, además de ser una madre de Plaza de Mayo, mi abuela fue quien me crió, es una madre, un padre para mí, y estoy muy contento de este homenaje, que es más que merecido. Sí, la verdad, una de nuestras queridas madres de Plaza de Mayo, integrante de línea fundadora, la madre de Irene Velocchio, una desaparecida, y la abuela de Carlos Pisoni, que es uno de los miembros fundadores de hijos, y bueno, la verdad que en este homenaje, reconocer en ella, como en tantas otras, porque la verdad, que se preparen, porque nos faltan muchas madres por ser homenajeadas, algunos preguntan, pero bueno, la verdad que si hay algo que debemos hacer, como ciudadanos y como legisladores, sobre todo, es reconocer la lucha de estas mujeres, que tanto han hecho por nuestro país.